Juan del Franco siente molestia y se activan las alarmas en Lalidón. El dominicano Juan del Franco está teniendo molestia en su VIXE derecho y estuvo fuera del terreno en la jornada del domingo, activando las alarmas de Lalidón y de la MLB. Como todo prospecto número uno de la MLB, debe cuidarse de muchas cosas, incluyendo de las lecciones que podrían bajar su ranking y otra cosa. Franco obtuvo el permiso por tres semanas, entonces los Reyes de Tampa podrían terminar con su participación en Lalidón de una vez por todas. Hasta el momento, Juan del Franco ha sido el mejor bateador ofensivo de los leones del recogido, bateando para 3.50, demostrando que está listo para jugar en cualquier liga del mundo, sin embargo todavía le falta demostrar en la MLB. Lalidón es una de las ligas invernales más difíciles del Caribe, ya que participan muchos jugadores que están activos en las grandes ligas, además de un sinnúmero de jugadores de liga menores y veteranos. Joan Camargo regresa con las Águilas Ibaeñas. El panameño Joan Camargo ha sido contratado nuevamente con las Águilas Ibaeñas y se estará integrando al equipo en los próximos días de Lalidón. Hace unos días surgieron unos rumores sobre el regreso de Camargo, incluso las Águilas dejaron claro que el panameño solo estaba esperando resolver algunos problemas en su país natal. Sin embargo, en la noche del sábado 20 de noviembre del 2020, las Águilas Ibaeñas, mediante su cuenta de Twitter, anunciaron la contratación de Joan Camargo de una forma muy cómica en Lalidón. Camargo viene de jugar en las grandes ligas, vio acción en 1.30 juegos y batió solo para 200 con 4 honrones y 6 carreras remolcadas y 6 vasos por bola con los brazos de Atlanta. Mientras que en la temporada del 2018 de la pelota invernal, Joan Camargo batió para 271 con 1 honrón y 9 remolcadas. Sin embargo, en el round robin encendió su ofensiva y batió para 179, pero con 3 honrones y 7 carreras remolcadas en 20 juegos. Y tenemos que recordar aquellos dos históricos honrones que conectó Joan Camargo en la serie final del 2018 entre Águilas Ibaeñas y los Tigres de Licelli. No cabe duda que Joan Camargo se ganó totalmente la confianza y el cariño de los fanáticos de las Águilas Ibaeñas, un equipo que está entre los dos equipos con más fanáticos de la pelota invernal dominicana. La espinal no hay out, representa el empate. Bueno, batea profundo por el Rayfield. Allá va el Rayfield de la bola. Atrás, 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 atrás. La puso amarillita. Que golpe cuadrangular de dos carreras de Camargo que pone arriba a las Águilas. 5 por 4. Por segunda noche consecutiva en el último tercio, Joan Camargo, rompiente de Ávila que se quedó colgando en la esquina de adentro del otro lado. Y las Águilas miran el marcador por segundo día consecutivo atacando. Viene con todo. Vladimir Guerrero Jr. pierde 40 libras y luce espectacular. El toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto está trabajando muy duro y ha perdido unas 40 libras y viene con todo para la próxima temporada de la MLB. Luego de ser juzgado por su descuidada forma física en la temporada pasada, la cual lo llevó a convertirse en inicialista. Entonces, ahí fue cuando Vladimir Guerrero Jr. se propuso cerrar las bocas del ojeire y estar ready para la próxima temporada de la MLB. Según Héctor Gómez, Guerrero Jr. ha perdido 20 libras desde que culminó la temporada, mientras que mediante de la temporada había perdido otra 20. En total suman 40 y esta foto es una evidencia clara. Hace unos días, Guerrero Jr. dijo que iba por su tercera base nuevamente y todo indica que está listo para eso. Guerrero Jr. estuvo hablando con Jan Sepujol hace una semana. Ahí fue donde confesó que había llegado sobrepeso al sumo de la MLB, algo que lo motivó a bajar de peso y de paso pedirle disculpas a sus compañeros. Así disfrutan Fernando Tatis Jr. y Juan Soto sus vacaciones. Los dominicanos Juan Soto y Fernando Tatis Jr. están disfrutando sus vacaciones al 100%, tirándose en algunos lagos turísticos que hay en República Dominicana mientras descansan de la MLB. Ambos jugadores tienen el dinero suficiente como para darse unas vacaciones de lujo en la República Dominicana. Así que Juan Soto anda haciendo unas clavadas espectaculares en un balneario. Mientras que Fernando Tatis Jr. se encuentra junto a su hermano Elias Tati, quien también está firmado con los Chicago Walshaw. Ambos hermanos están haciendo la misma clavada que Juan Soto, pero según nuestro conocimiento, esto es en el balneario turístico llamado Los Tres Ojos. No es un secreto que la mayoría de los peloteros jóvenes son muy amantes a los balnearios. Carlos Martínez, lanzador de los Calenales de San Luis, es apresado por la autoridad de Dominicana. El lanzador Carlos Martínez de los Calenales y de las Águilas Ibaeñas fue arrestado en su natal Puerto Plata después de que se le viera en múltiples fotos y videos participando en una caravana violando la medida contra el COVID-19 en el país. El lanzador de los Calenales, Carlos Martínez, conocido popularmente como el Tsunami, fue apresado por la policía dominicana. Martínez participó en una actividad multitudinaria no autorizada en la provincia de Puerto Plata, de donde es oriundo el Pichel que violentó los protocolos de distanciamiento social impuestos como medida para detener el avance del COVID-19. El lanzador de los Calenales de San Luis fue visto en una caravana de motocicleta que no respetó ninguna de las medidas de control del COVID-19 que han sido impuestas por el gobierno dominicano. En múltiples fotos y videos se observa al pelotero transitar por la calle de Puerto Plata junto a la altita llamada La Perversa. La situación fue confirmada por la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional Dominicana cuando el propio pelotero de manera voluntaria se entregó a las correspondientes autoridades por su rol en la aglomeración de personas en el malecón de Puerto Plata en franca violación a la medida de salud impuesta en la República Dominicana. La información provista por la Policía Nacional es que dentro de las próximas horas el pelotero sería puesto a disposición de la Oficialía de Puerto Plata a los fines de iniciar su sometimiento formal ante la justicia dominicana. Según establece en la ley que rigen los relativos a los estados de emergencia, como el declarado en República Dominicana como consecuencia del COVID-19, el pelotero podría enfrentar multa, así como la realización de trabajos comunitarios. Con el apresamiento de Carlos Martínez suman dos peloteros dominicanos que en las últimas 24 horas han sido apresados por violar las deposiciones contra el COVID-19 que han sido impuestas por las autoridades dominicanas. Durante la madrugada del lunes también fue arrestado el lanzador Wilfim Obispo, miembro de las estrellas orientales. Lanzador de estrellas orientales Wilfim Obispo, arrestado en confrontación con policía dominicana. El cerrador de las estrellas orientales Wilfim Obispo fue arrestado por la Policía Nacional Dominicana durante la madrugada del lunes por supuestamente violar el toque de queda impuesto en el país. Los problemas dentro del béisbol invernal dominicano continúan, sin embargo esta vez no se trata de suspensión por el COVID-19 o por mal clima, sino del arresto de uno de los jugadores activos en el torneo de béisbol invernal y donpo violental, el toque de queda dispuesto por el gobierno dominicano como medida de control contra el coronavirus. Según informó la Policía Nacional de la República Dominicana, durante la madrugada del lunes se produjo un incidente en el que fue detenido el titular de las estrellas orientales Wilfim Obispo junto a otras tres personas por alegadamente transitar fuera del horario establecido. Según la versión de las autoridades dominicanas, el pelotero estaría saliendo de un establecimiento comercial que no tenía permiso para operar en la hora del toque de queda cuando una patrulla policial lo detuvo. Las autoridades narran que Obispo habría salido de su vehículo para discutir con la policía que lo detuvieron y que la conversación se tornó violenta. Es ahí cuando uno de los acompañantes del pelotero supuestamente salió con un arma de fuego de alto calibre, la cual estaría a nombre del pelotero para tratar de amedrentar a los oficiales. La discusión se tornó física y aunque pudieron desarmar a las personas, uno de los policías actualmente resultó con una herida en la cabeza. A raíz de la información provista por la Policía Dominicana, también ha salido a flote un video donde se ve parte de la discusión alegada por las autoridades y el momento en que una persona saca un arma de fuego de un vehículo que coincide con la descripción de un automóvil propiedad del pelotero. Hasta el momento, las estrellas orientales no se han pronunciado con respecto al reporte policial ni al video que circula en las redes sociales desde temprana hora de la mañana del lunes. Según una fuente de entero crédito, el equipo se encuentra realizando las investigaciones del lugar sobre el hecho previo a realizar cualquier comentario con respecto a la situación.